En el boulevard Miguel Alemán, en la colonia La Cañada, automovilistas sacan la vuelta a enorme bache. Los vecinos, para evitar caer, han colocado muebles y llantas viejas, por lo que las unidades motrices deben rodear por otra calle. Con información de Nubia Rivera para el Mañana y la Tarde, David Aguirre.